Ahora sí, sí, Estefano Navas, lo dijimos, para empezar la cuarta temporada, cuando lo vimos competir, ojo con él, dijimos, ojo con él, que podría llegar, bueno, ya llegó, ya es, finalista de calle 7, cuarta temporada, Estefano Navas. Ayer no sabíamos si podía competir más, hoy, hoy solo tiene que prepararse para la gran final. ¿Quién será su rival? Lo sabremos. Abrazando a su familia en este momento, bueno, creo que es justo entregarse, decir gracias, gracias por haber estado conmigo. Queda Jorge, queda Diego, para una competencia más en las mujeres, Isabel Mestanza y Dina Muñoz. ¿Quién diría? Hoy, hoy solamente pasan dos, los dos mejores. Vamos a la pausa comercial, regresamos inmediatamente con más de calle 7, más competencia. No te vayas. ¡Guau, qué competencia! Realmente lo que vimos hoy día es increíble. Dos grandes competidores, Estefano y Fernanda Gallardo, lo hicieron. Creo que el Twitter, creo que el Twitter está explotando en este momento. Todo el mundo quiere un saludo de Estefano. Felicidades, Estefano. ¿Cómo estás? Muy bien, ya no me estoy ahogando como ayer. Ya hoy están viendo el Estefano de siempre, gracias a Dios estoy recuperado. Así te veo, en óptimo estado, así que felicitaciones. Estás en la final, estás más cerca de ese sueño. ¿Cómo te sientes? Porque yo ya me sentiría un campeón casi. No me lo creo, porque me acuerdo cuando veía calle 7 desde televisión en mi casa. Y ahora estoy aquí cumpliendo mi sueño. Feliz, no puedo explicarte las palabras. Creo que no hay palabras que puedan describir la emoción que siento en este momento. Fuiste siempre puntero en toda la prueba, así que felicitaciones. Lo hiciste muy, muy, muy bien. Creo que es un gran honor tenerte también como finalista. Yo creo que las fans están muy, muy felices. Sí, sí, quería agradecerle a todas las fans. Esto fue por Dios, mi familia y ustedes. Así que muchísimas gracias por su apoyo, en serio. No sé qué haré sin ustedes. Bien, papi. Así es, esas son las declaraciones de Estefano. Ahí está saludando a Dereita, felicidades, de verdad, amigo. Lo hiciste muy bien. Por acá.